Evangelio de hoy, miércoles 8 de julio del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Cebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el Publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el Cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta reflexión, pongamos atención en dos sencillos puntos para su desarrollo. En el primer momento de reflexión, meditemos en esta frase que menciona Jesús en el Evangelio. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca el reino de los cielos. En las palabras del texto de San Mateo que escuchamos el día de hoy, escuchamos que el Señor convoca y manda a sus discípulos con instrucciones muy precisas. Buscar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles o los paganos, ni a los samaritanos con los que tenían rivalidad histórica. Y con esto no quiere decir que el mensaje sea solo para los hijos de Israel, pues en más de una ocasión hemos visto como Jesús nos muestra que la salvación debe llegar a todos, y que su mensaje de amor debe ser proclamado. Pero entonces, ¿por qué les da estas instrucciones? Nosotros como discípulos de Cristo, estamos llamados a llevar su mensaje, estamos llamados a vivir según su testimonio y predicar su palabra. Y por esto mismo, debemos hacer de nuestra vida un reflejo mismo de la vida de Cristo, para que al momento de llevar su mensaje, el testimonio hable por sí mismo, y todos vean el amor de Dios en nuestro interior. Es por ello, por lo que Jesús les pide que vayan por los de la casa de Israel, pues deben comenzar con una transformación interior, para que después se pueda extender a todos los demás lugares. Así también nosotros, no queramos ir a cambiar el mundo sin tener herramientas ni experiencia, es necesario que primero dispongamos nuestro corazón a vivir el mensaje que escuchamos de Cristo. Hacerlo vida, no solo en las palabras que salen de nuestra boca, sino también en las acciones que nos definen como seguidores del Señor. No podremos cambiar el mundo y anunciar el mensaje de Dios, si seguimos sumergidos en la ignorancia de las mentiras, si seguimos con la mirada nublada, con la falta de fe. No podremos llevar un mensaje de amor y de paz, si tenemos nuestro corazón oscurecido por el odio y la guerra. Es por ello, por lo que para poder salir y comunicar a Cristo a los demás, primero es necesario que nosotros mismos nos llenemos de Él, aprendamos de Él, vivamos como Él, mediante la oración, la vivencia del amor y la escucha atenta de su palabra. En este segundo punto de reflexión, pensemos en nuestra confianza en Dios para escuchar su palabra y llevarla a nuestra vida. Confiemos en Dios, Él sabe lo que hace, Él sabe lo que nos conviene y lo que es bueno para nosotros. Un ejemplo está en el Evangelio, que les da instrucciones precisas y directas a los apóstoles, e incluso los dota de los dones necesarios para que puedan cumplirlas, y no lo hace con el fin de reafirmar su mandato o con el propósito de imponer su autoridad, pues todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros y para salvarnos. A nosotros nos compete hacer su voluntad, pero más que un deber, es algo que nos conviene, pues Él con su omnipotencia divina, puede entender en perspectiva que es lo mejor para cada uno de nosotros y para la humanidad. Esta ha de ser nuestra prioridad, no juzguemos y menos a Dios. Dejemos a Dios actuar y ocupémonos de cumplir bien con nuestra misión. La noticia es muy buena, es la mejor noticia que habremos de recibir. Por lo tanto debemos poner mucha atención y actuar en conformidad con ella. Si el reino está cerca ahora, es porque el Señor lo ha puesto a nuestro alcance, y así también nosotros comprometiéndonos de corazón, podremos ayudarle a compartir su mensaje de amor a todos los hombres. Hagamos lo que nos manda el Señor y lo alcanzaremos. Solo debemos esforzarnos con fe, es decir, con espíritu de caridad y desprendimiento, amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Vivamos los mandatos de Jesucristo, siguiendo fieles y diligentes en la tarea encomendada que del resto se ocupa a Él. Ocupémonos de cumplir con esta misión y dejemos lo demás en sus manos. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿Qué actitudes tengo cuando me siento perdido y me alejo de Dios? ¿Acudo a Él para que me ayude, o pongo mi confianza en otras fuentes? ¿Qué aspectos debo mejorar en mi vida para vivir con más intensidad mi propia fe y la misión que Dios me encomienda? Oremos, Señor nuestro, Dios de la vida, haz que cumplamos fielmente los mandatos de Jesucristo con la urgencia que Él señala, para que todos podamos seguir el camino que Él nos señala. Haz que nuestros corazones sean materia dispuesta para que la gracia de tu Hijo amado nos purifique y nos transforme. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Somos Red Católica.